Fuertes marejadas se registraron durante esta madrugada en el borde costero y según las autoridades se espera que continúen, por lo menos hasta el próximo miércoles. Queremos conocer más detalles de lo que ocurre a esta hora en el borde costero en la región de Valparaíso y para eso tomamos contacto con José Miguel Mermones. José Miguel. ¿Cómo estás, Cintia? Exactamente, tú lo anunciabas en la presentación. Fuertes marejadas se han registrado en todas las costas chilenas, desde Arica y hasta el Golfo de Penas, pero se han intensificado particularmente en la región de Valparaíso. Por lo mismo nos trasladamos en este domingo 24 de enero hasta la ciudad de Viña del Mar para monitorear el estado de las olas, para saber cómo estaban siendo estas marejadas que han sido publicadas por muchos turistas, por muchos residentes en las redes sociales. Nos hemos sorprendido con las fotografías que hemos visto en las últimas horas, por lo mismo llegamos hasta acá. En este minuto estamos en la intersección de la calle 8 Norte con la avenida Perú, una avenida que se encuentra completamente cerrada para el tránsito peatonal y vehicular. Hace algunas horas conversábamos con las autoridades marítimas, hacían el llamado a que las personas no se acerquen al borde costero, porque realmente por más atractivo que visualmente pueda ser este fenómeno que se está produciendo, es muy peligroso estar cerca, ya que el mar no solamente viene con agua, sino con arena, con piedra y con mucha tierra. Puede ser muy peligroso para los turistas y para los residentes que se ponen ahí a mirar este fenómeno de la naturaleza. Un fenómeno que recordemos está posibilitado por los fuertes vientos que se han registrado en nuestro país y también por la situación climática que se está viviendo en Estados Unidos, Nueva Zelanda y China. Se dice, según las autoridades, que este fenómeno de marejada se debiese extender hasta por lo menos el miércoles 27 de enero, aunque los residentes y los turistas deben acostumbrarse porque hasta marzo estarían presentes de manera intermitente. Se está haciendo más recurrente de lo que se esperaba en años anteriores. Vamos a escuchar ahora la declaración del gobernador provincial de Valparaíso, El Esomar Jara, se refiere a este fenómeno de marejadas. Escuchemos. Estamos en presencia en estos momentos de la plega mar, la altura más alta durante el día, que va a ser aproximadamente en 30 minutos más. Segundo, la próxima evento especial es hoy a la noche exactamente a las 23.56. Son los dos momentos más peligrosos del día. En cuanto a lo que ocurrió ayer, efectivamente se cumplió el pronóstico dado a conocer por el servicio meteorológico de la Armada. En cuanto primero, una ola con mucha energía, muy fuerte impactó el borde costero y con una altura aproximada entre los 3 y los 5 metros. No tenemos ningún accidente grave que lamentar, insisto, salvo colisiones por alcance de vehículos, producto efectivamente de la cantidad de agua que hubo en la avenida San Martín y que hubo en Reñaca. Pero desde el punto de vista de la integridad de las personas no tenemos ninguna tragedia hasta ahora que lamentar. ¿Cuáles son los daños? No, no tengo en este minuto un registro de daños. Tenemos un socavón que se abrió bastante en el caso de la avenida Marina, que es un socavón que estaba allí, pero que se ha ido agrandando con estas marejadas. Pero hasta ahora, los arreglos que hicimos desde el 8 de agosto para acá, que eran los socavones de la avenida Altamirano y los socavones de la avenida Marina, han resistido a estas marejadas. Por lo tanto, en estricto rigor en el borde, tenemos un socavón en la avenida Marina y algunos daños que yo creo que son menores en el caso de Reñaca. Escuchamos por una parte entonces al gobernador marítimo, Rodrigo Batuone, pero también al gobernador provincial de Valparaíso, Omar Jara, quienes hacen un análisis de este fenómeno de marejadas que se está presentando en la zona. Hacen también el llamado a las personas a que no se acerquen al borde costero por los peligros que puede significar y también asumen un balance de cómo la ciudad ha resistido estas fuertes marejadas que vemos en imágenes en vivo y en directo que nos entrega nuestro compañero Cristian Álvarez en la intersección de 8 Norte con la avenida Perú. Detrás de nosotros, cada cierto segundo, salta el mar. La intensidad de estas marejadas se deja ver porque, bueno, lo hemos dicho, se va a mantener este fenómeno hasta por lo menos el miércoles 27 de enero e intermitentemente hasta el mes de marzo. Ahí veíamos imágenes en directo de cómo el mar se hace presente cada ciertos minutos e inundando parte de las calles de la ciudad de Viña del Mar. Es importante también, como lo decíamos, que las personas tengan claro que esto no es solamente un espectáculo. Claro, puede ser muy atractivo visualmente, pero hay que tener resguardos. De hecho, hace algunas horas atrás, cuando estábamos en la avenida Perú con 5 Norte, unas cuadras más abajo, veíamos como muchas personas se acercaban al borde costero y exactamente como lo había anunciado el gobernador marítimo, Rodrigo Batuone, media hora después de la entrevista, la intensidad de las olas comenzó a crecer. Fue en ese minuto cuando las autoridades pidieron a todas las personas que estaban alrededor a que salieran, desalojaran, porque efectivamente había mucho peligro para ellos con esa intensidad de las olas. Lo veíamos recién ahí también cómo van haciéndose presentes estas olas en Viña del Mar. Es importante eso, a eso del mediodía, las olas fueron muy intensas, se espera que esta noche, a eso de las 23.55, también sean intensas. Tomar los resguardos, porque claro, estamos en vacaciones y a lo mejor un domingo del año, las personas el domingo en la noche no están en las calles, pero esto es el mes de enero, hay mucha gente de vacaciones, mucha gente transitando por el centro de Viña del Mar, así es que a tener atención, a prestar mucha precaución para hoy a eso de las 23.55, porque según la Gobernación Marítima, las olas van a ser más intensas. Conversamos con turistas, conversamos con residentes, con personas que estaban mirando este espectáculo, que muchas veces ellos definen así, de este fenómeno de marejadas. Estas son sus palabras. Les preguntamos también sobre las recomendaciones que hacen las autoridades. Si las autoridades dicen que no miren, que no estén tan cerca de las olas, ¿por qué lo están? Veamos sus palabras. Es impresionante, indiscutiblemente, efectos del cambio climático, olas fuertes que rompen en el borde costero, lastimosamente muchos daños, pero uno como turista definitivamente es algo que nunca se había visto. Es algo que para no creerlo hay que estar acá y verlo, porque si me lo cuentan no creo que mueve las bancas, mueve todas las cosas. Igual, si hay que viajar a verla, obvio que quiero verlo, pero igual con precaución, ya que la ola que hace poco saltó aquí nos moja todo, está una niña, entonces igual hay que tener cuidado y tomar las precauciones que se deben tomar. Nosotros estábamos más cerca y cuando empezó nuevamente la marejada nos retiramos, pero siempre con la precaución. Escuchábamos entonces a distintas personas, residentes, turistas, incluso santiaguinos que viajaron por el día a ver este fenómeno de marejadas que ellos definen como un espectáculo. Está bien, llama la atención, decían las autoridades, pero insistimos, hay que ser precavidos, no estar muy cerca. De hecho, quiero comentarles en este despacho que hace algunos minutos atrás estuvimos en la playa Acapulco, que está en 8 Norte, entre 8 Norte con Avenida Perú y en lo que era antiguamente el Muelle Vergara, hay muchas personas tomando sol y bañándose, muchos niños, ojo con eso, ojo con los padres que no estaban ahí presentes viendo como los menores se estaban bañando en un mar que no está presentando una condición normal, lo hemos dicho, hay marejadas, hay peligro, las autoridades han dicho, hay bandera roja, no pueden ingresar al mar, muchos adultos, muchos niños solos, incluso en la playa Acapulco de Viña del Mar. Reiteramos ese llamado a alejarse de las costas porque efectivamente lo vemos en vivo y en directo, en 8 Norte con Avenida Perú, el mar, cada ciertos segundos, es muy intenso. Recordar finalmente, Cintia, este fenómeno se extendería hasta el miércoles 27 de enero, de manera intermitente hasta el mes de marzo, y los viñamarinos y los porteños tienen que acostumbrarse porque es un fenómeno que se va a repetir constantemente durante el año 2016. Si lo normal es que sean 30 fenómenos al año, en el 2015 fueron 45 y en lo que va de 2016 ya hay dos, cada uno de esos con aproximadamente 10 días de duración, bastante extensos. Hay que prestar mucha atención a esto que está sucediendo en las costas chilenas. Cintia. Muchas gracias, José Miguel, por este despacho y también hacer extensiva a nuestro equipo la recomendación porque lo veíamos ahí, la imagen era bastante elocuente y en cualquier momento este oleaje del que hay que tener precaución podía mojarlos, así que también, José Miguel, ya te liberamos para que puedan correrse de este lugar que efectivamente ha dicho ya las autoridades, hay que tener mucha precaución.